Bueno, hoy es un día muy especial, es el cumpleaños de la persona más importante para mí, mi madre y para ella, esta canción es dedicatoria, porque hoy por ti puedo andar. No encontré palabras esta vez para poder decir qué significas para mí, tu oración me acompaña, ¿dónde voy? Por ti soy lo que soy, bendita madre aquí estoy, tu palabra es aliento, de tu amor mi alimento. Tu luz es mi guía, nunca te olvidaría, pero ¿cómo olvidar si me enseñaste a volar? Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar, pero ¿cómo olvidar si entre tus brazos soñé y en la cuna de tus manos yo desperté? Si el dolor perturba mi corazón, tu abrazo es la razón, mi premio es tu canción. Y cuando ya no estemos más aquí, si he de volver a vivir, quiero nacer de ti, tu palabra es aliento, de tu amor mi alimento. Tu luz es mi guía, nunca te olvidaría, pero ¿cómo olvidar si me enseñaste a volar? Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar, pero ¿cómo olvidar si entre tus brazos soñé y en la cuna de tus manos yo desperté? Tu palabra es aliento, de tu amor mi alimento, tu luz es mi guía, nunca te olvidaría, pero ¿cómo olvidar si me enseñaste a volar? Si hoy por ti puedo andar, camino sin tropezar, pero ¿cómo olvidar si entre tus brazos soñé y en la cuna de tus manos? Yo desperté. Yo desperté.